Música 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 ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! 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 Llevaro, 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 Llevaro. Llevaro, Llevaro, Llevaro. Llevaro, Llevaro, Llevaro. 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 Llevaro, Llevaro, Llevaro. Llevaro, Llevaro. Llevaro, Llevaro. Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá A bailar de caballito que te voy a regañar A bailar de caballito que te voy a regañar Cuando vas al baile que te dice tu papacito Cuando vas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailarme caballito Vente mamacita a bailar de caballito Se toma bien apretada, se coge por la cintura Se toma bien apretada, se coge por la cintura Mueve bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego le dice al oído Ay chiquitita linda becho chave Que tu mamaco no te quiere tu papacito Ay chiquitita linda becho chave Que tu mamaco no te quiere tu papacito Ay chiquitita linda becho chave Que tu mamaco no te quiere tu papacito Ay chiquitita linda becho chave Que tu mamaco no te quiere tu papacito Ya se me cansaron Mira que rico baila A ver levanten las manos Todas las mujeres ¡Eh! 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 Germán Llego está bailando Jorge Pancho y Pacinillo Germán Llego está bailando Jorge Pancho y Pacinillo Bailando de caballito Con todas que dan un tiro Bailando de caballito Con todas que dan un tiro ¡Eh! ¡Eh! Las chicas de medias negra mueven muy bien la cintura Las chicas de medias negra mueven muy bien la cintura Los hombros también los pies con la cadera más sabrosura Los hombros también los pies con la cadera más sabrosura La voz, la voz, la voz La voz, la voz, la voz Quítate a la voz, vuélvetela por él No importa lo que pase, hay que moverse bien Quítate a la voz, vuélvetela por él No importa lo que pase, hay que moverse bien La voz, la voz, la voz La voz, la voz, la voz La voz, la voz, la voz Muévase la, muévase la La voz, la voz, la voz, la voz La voz, la voz, la voz, la voz, la voz A ver, la voy a todas las mujeres A ver, la voy a todos los hombres Se quedaron en la casa Suena muchachos, y suena así No importa lo que pase, hay que moverse bien No importa lo que pase, hay que moverse bien La voz, la voz, la voz, la voz Solo, 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 solo. El niño baila a mi fútbol, ¡eh! ¡Epa! Tú me pides camarón, yo te lo voy a dar. Yo te quiero morar, yo te lo voy a pasar. Ahí tengo mi girafol que me trae el pan. Yo voy a ganar la mano para ponerme a pensar. Mar, pero tú quieres, Mar, pero ya te doy. Mar, pero, tú quieres con tacita y con lemón. Mar, pero, tú quieres, Mar, pero, pero, tú quieres con tacita y con lemón. ¿Cuándo voy para la playa? Música Tamarindo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que está cumpliendo años con gusto vamos a con placerlos a todos ustedes ahí lo va amigo ya que llegamos con mucho gusto que cumpla muchos días de felicidad que son los mejores amigos y todos los amigos que lo acompañan feliz cumpleaños a ver los aplausos para esta pareja a ver a la vez público feliz feliz a la mañana en querer y en tu corazón y en tu corazón venimos con gusto y placer a ver en tu corazón y en tu corazón en tu corazón en tu corazón y en tu corazón y en tu corazón y en tu corazón del bautismo cantaron los ruines señores y en tu corazón Levantaste de la mañana, mira que te apareció A ver, felicidades, con permiso A ver, un aplauso para ellos, eh Te invitó a su esposa Feliz año, ese es bonito También hay una niña de Guatemala que llegó aquí de los Estados Unidos A ver, ¿dónde está la niña?